Explosión, 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 explosión Me ponen un joven, jabalí sin afición Explosión, 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 explosión No sabe leer ni escribir, no te hace un cazador Somos muy impulsivos, no diré lo contrario Siempre actúo impulsivo, cuando pienso antes Pensar que me pareces muy similar a Cotoja Porque recibirás, maltratos constantes De raros de cojones, todos lo dicen Si te asesino, no me arrepiento que lo hice Lo raro, es tu máscara de jabalí No era necesario, mostrar tus petiques Veo un poco de ti y no pareces de maldad Solo tuviste una infancia muy dura, la verdad Vi que te rindes cuando sabes que no puedes ganar Pero bueno, esta es tu oportunidad Apenas empezamos y ya explotas, qué locura No puedes tantarle cara a mis posturas Ese argumento es débil como tu puño Por convivir con héroes no vas a hacerte uno Actúa sin pensar, eso muy bien me parece Pase lo que pase, a ti tu héroe te protege Tiene tantos dojins tu querida madre A estas alturas Deku podría ser tu padre El raro soy yo, pero mira quien lo afirma Decídete ya entre Deku, Kirishima Tu fetiche es masoquismo me parece Te ha aplastado al maio, luego la mano le muerdes Leíste de mi, pues mi manga es divertido El tuyo se va a lo hendido, si es que no es tan hirio El cerdo mata al asador, te suda la mano Después de eso te vuelves vegetariano Contra mi poder, si que te ves chiquito Pero si tu principal postura es el perrito Contra el de las explosiones, no fue de ninguno Tampoco se ha criado por jabalís, te hará uno No pienso mucho, pero me salgo de los líos Tu madre tampoco pensó, cuando te tiró al río Meterse a lo sexual, si quiera empezar Necesitas una novia, hijo niño Decidirme en tu mundo, ni restas ni sumas Decídete, entregamado y hagas suma Mi fetiche es comer carne y tu estas convivido Tu cuerpo me servirá como aperitivo Fue un placer como un jabalí haber convivido Pero nunca llores cuando te sientas arrepentido Por lo miserable que estés, sigue adelante Y que alguien como tu, diga eso, es algo decepcionante Por favor, ya no sigas hermano Como dices eso, si a Kirishima le das la mano Que con tus explosiones ya nadie puede Solo liga de villanos, alma y narutos verde Yo soy fuerte, y a mi nadie me engaña Mueres y pones un pie dentro de mi montaña El segundo no lo eres, lo lamento Hace tiempo que Todoroki te robó el puesto Tu no te sales, te corrijo, te sacaron Por poco hoy ese mojo te había matado Tu no necesitas una novia rata Pues el fandom te shippea con Uraraka Dicen que cachan melajita por su facha vietnamita Mientras que baila guaracha con su chancha la gordita Dice que la empache para mi que es mentirita Pues después va con Kirishima de las manitas Siempre mantuviste intacta tu máscara carnal Pero luego de pelear con Tabaku Go no vas a vivir Es raro que ella escriba tu nombre En el pañal escribir el nombre donde la mierda duele salir Cierra la boca que no estás a mi nivel Katsuko Bakugi puedo ganarte otra vez Usa mi estilo bajo que te va de maravilla Igual ya estás debajo de mi rodilla